Sí, muy lindo, muy lindo. Comenzó la convivencia real. Ya están todas las chicas juntas, ahí las estamos viendo, en un hotel céntrico en la calle Espejo. A partir de las 10 de la mañana se concentraron en este lugar, donde además, por supuesto, de convivir, de pasar esos momentos ahí, de conocerse y entablar relaciones, van a recibir capacitaciones en danza, cata de vino, todos los tipos de capacitaciones que suelen recibir las reinas, pero este año, además, se implementó la capacitación en violencia de género, teniendo en cuenta que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Eso es lo novedoso con respecto a lo que van a recibir las reinas. Como ven, había mucho público, mucha gente, fueron recibidas como verdaderas estrellas. ¿Nunca se había hecho estos capacitarlas en un tema puntual? ¿Con violencia de género? Sí, por supuesto, con los demás temas. En este caso, se va a hacer hincapié, nos explicaba Diego Gareca, en particular con la violencia de género, teniendo en cuenta que es un tema actual, y justamente, como te decía, que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Estamos viendo en imágenes todas las reinas ya en este lugar, donde fueron recibidas con un desayuno. ¿Un buen clima de las soberanas? Hermoso, imagínense, se están conociendo, por supuesto, pero son todas más o menos de la misma edad, todas jóvenes, adolescentes, y para todas es una experiencia nueva, entonces, juntas van a ir aprendiendo y disfrutando estas dos últimas semanas antes de que sea la fiesta central. La competencia siempre existe, entiendo, ¿no? La gente que había ido a saludarlas, por supuesto que viva con bombos, como tipo barra. Familias, amigos. Familias, amigos, las mamás también habían ido a acompañar a las chicas, decía que fueron recibidas con un desayuno y un spa. ¡Gracias!